Y horas antes de que Donald Trump decretara los nuevos aranceles para el acero y el aluminio, 11 países, entre ellos tres latinoamericanos, le daban vida a la asociación Transpacífico con la cual esperan enfrentar una guerra comercial. Una asociación que promovió el presidente Barack Obama y que Donald Trump luego desechó se convierte ahora en el grupo que busca enfrentar las decisiones proteccionistas del gobierno de Estados Unidos. Se trata del Tratado Integral Progresista de la Asociación Transpacífico que arrancó Chile este jueves. Este grupo es un grupo muy importante aún sin los Estados Unidos porque finalmente representa un mercado grande que puede ser dos veces el mercado de los Estados Unidos sumado a los países que forman parte de este grupo y pues los países que están en este grupo son países cuya agenda de libre comercio digamos corresponde un poco a su expansión a nivel internacional y entonces para ellos es un instrumento para esa expansión. Cuando Estados Unidos abandonó a la asociación Transpacífico, todo el mundo creyó que este acuerdo estaba sepultado. Sin embargo, las decisiones proteccionistas de Donald Trump lo revivieron y al parecer con más fuerza de la que muchos se imaginaban. El mundo está dividido desde el punto de vista comercial en una serie de bloques y de todas maneras hay una guerra digamos, podríamos decir, soterrada entre todas estas potencias para posicionarse lo mejor posible en el mercado mundial. Todo el mundo trata de sacar el mayor provecho. Si se habla de guerra comercial en términos de guerra de precios, ese es un tema permanente. De esta manera México, Chile, Perú y Canadá se suman a cinco países asiáticos, entre los que se cuentan Japón, y a Australia y Nueva Zelanda. Ese grupo se dio el acuerdo comercial que busca un mercado libre de aranceles para 500 millones de consumidores, que suman la sexta parte del PIB mundial. Aquí no está China, pero se puede beneficiar. Al salirse Estados Unidos de este convenio, el liderazgo pasa un poco a los países de Asia y particularmente incluso a países que no están incluidos en el grupo como China, que seguramente va a sacar ventaja de esta situación. Y aunque el acuerdo solo entrará en vigor una vez sea aprobada en seis de esos países y es posible que la guerra comercial ya esté, el mensaje, como le indica un análisis de la prensa internacional, es que hay vida más allá de Estados Unidos.